Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar ¿Quién pudiera tocar tu alma? Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo, todo Todo me gusta Me gusta, me gusta De Santiago del Estero De Super de Oro Para todo el país Me gusta tu estilo Medio despistado Pecado Pecado fuera, no soñar También poder tocar Tu alma me gusta, todo, 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 todo Tu cuerpo, cuerpo y alma Todo, 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 todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta Me gusta Me gusta todo, 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 todo Todo me gusta Me gusta Me gusta Gracias por ver el video.